Buenos días, un saludo cordial a todos los radio oyentes, Andrés, a los panelistas que están acá. Bueno, primero, permítanme felicitar a la ciudad de Guayaquil por su aniversario que estamos viviendo. Una ciudad pujante, una ciudad que sigue cada día en un ritmo incontenible de desarrollo de su gente, de su cultura, de sus tradiciones. Inclusive yo decía en otro medio de comunicación que Guayaquil es la ciudad de las culturas, porque aquí conviven huancavilcas, gente montuvia, conviven gente de la sierra, es decir, es una ciudad de las culturas cosmopolita que ha sabido proyectar hacia el desarrollo y qué bien que siga en ese ritmo la ciudad de Guayaquil. Y traemos buenas noticias con nuestro presidente Lenín Moreno, estamos acá, varios compañeros ministros, y obviamente el día de hoy y mañana tenemos una serie de actividades como gobierno nacional para poder decir que estamos juntos a la ciudad de Guayaquil y sobre todo junto a su ciudadanía. Veamos una filosofía y concepción del plan servicio sanitario o para todos. Este tránsito desde el activismo de la dirigencia social hacia la administración y gestión pública, yo quiero agradecer al presidente Lenín Moreno por haberme confiado, por haberme invitado a ser parte de su equipo, de su gobierno, y desde primer día nosotros hemos asumido con enorme responsabilidad, sabiendo que el tema de ser ya como un empleado público, tienes que entender que tienes que ir a acompañar, ayudar, a escuchar, oír, y sobre todo a resolver los problemas que tiene la población de manera general. Y en este tránsito hemos dialogado con empresarios de diferentes ramas que obviamente tienen el uso del agua, con las juntas comunitarias, con las organizaciones sociales, con inversionistas, es decir, con todos hemos dialogado. ¿Cómo lo ha ido? Porque los inversionistas, los empresarios de pronto lo veían como un contradictor frente a la regulación. Sí, por supuesto, inclusive algunos pueden seguir pensando así, pueden seguir pensando así que, no, más bien ha sido muy buena el diálogo. Hemos aprendido de lado a lado, hemos aprendido de lado a lado, son aprendizajes que engrandecen a nuestro país, y se engrandecen como personas. Es la gubernabilidad que deberíamos tener. Yo les he dicho, vean, si son empresarios, inversionistas, nosotros queremos, lo único que queremos es la garantía jurídica y la garantía del acceso al recurso jurídico, pero hagan bien las cosas, hagamos bien las cosas, regulemos bien y que no tengan después dificultades y problemas con la Cámara de Agricultura, con el sector eléctrico, con los pequeños productores, con los de la soberanía alimentaria, con el sector minero. O sea, hemos dialogado y hemos llegado a muchos acuerdos, y dentro de esos acuerdos hemos ido dictando las políticas públicas que hemos hecho. Pero también tenemos cosas muy emblemáticas que nuestro presidente nos ha dispuesto desde el primer día que asumimos, era la misión agua segura y saneamiento para todos. ¿Por qué esto? Porque hay que explicarle, porque si no de pronto dicen, no, es que el gobierno por buena gente de pronto aparece por ahí con estas misiones. No, el gobierno nacional y sobre todo el señor presidente Lenín Moreno, sensible a las políticas sociales, sensible a la situación que vive el país, sobre todo en el tema hídrico, nos dijo, saben qué, estos son los problemas y esto tenemos que trabajar. ¿Por qué? Porque 49% de la población rural en el Ecuador toma agua sin ningún tratamiento. A duras penas, puesta un poquito de cloro. 49%. Es un porcentaje alto. El 25% de niños menores de 5 años sufren de desnutrición crónica infantil. Más de 310 millones de dólares se gasta solo en curar las enfermedades de origen hídrico y eso poniendo cada gasto o cada tratamiento a 10 dólares. No cuesta pues 10 dólares ningún comisario. O sea, había cosas increíbles que nosotros veíamos y que yo personalmente no puedo entender. Es que teniendo al lado un gran río, las ciudades tenían solamente tres horas, cuatro horas diarias de agua. O sea, eso no es posible. O sea, eso no es posible. Teniendo al lado un gran río. La fuente, ¿no? La fuente ahí. Y muriéndose de sed, como se dice. O teniendo el nevado al frente. Y al otro lado, las comunidades indígenas y campesinas no tenían ni siquiera, en tiempos de verano, no tenían ni siquiera una gota de agua para tomar. Esas injusticias no pueden continuar. Y por lo tanto, viendo esto, presentamos y el señor presidente nos apoyó y nos sigue apoyando con enorme fuerza el gobierno que todos estamos llevando adelante en esta misión. Y hasta ahora hemos entregado más de 540 millones de dólares en todo el país, con subsidios que van desde 20 hasta 75%. Esto que es no reembolsable. No reembolsable. Por ejemplo, son municipios... Ahí tenemos parámetros. Por ejemplo, necesidades insatisfechas, niveles de desnutrición, niveles de pobreza, el tema de la salud. Son parámetros que nosotros, y no solamente nosotros, sino también conjuntamente con otros ministerios hemos ubicado. Por ejemplo, el día de hoy vamos a dar una buena noticia juntos con nuestro presidente y ustedes. Muchas gracias por todo el apoyo que han hecho. 30 millones de dólares para el sector norte de Guayaquil. Y dentro de esto, el 40% es subsidio. Porque recuerden que antes, antes de que llegue el presidente Lenín Moreno, los créditos hacían 100% los municipios. No había esta política. Estaban suspendidos, inclusive decía. Entonces, estamos haciendo, por ejemplo, agua potable, sistemas de alcantarillado en Zapotillo, Macará. Estamos haciendo en Taisha, en Tihúin. ¿Solo con los municipios? Con los municipios, porque son los que tienen la competencia. Nosotros no queremos ir a pelear con los municipios, nada, sino más bien hacer una alianza con ellos. Por ejemplo, en Nueva Roca Fuerte, en Mataje. Estamos haciendo aquí, en la provincia de Guayas. Obviamente, estamos haciendo, vamos a entregar hoy la firma ya de compromiso. Y, por ejemplo, ya hemos firmado con Naranjal, El Triunfo, Balao, Jujano, Alfredo Vaquerizo Moreno. Por ejemplo, inclusive ya se terminó ahí el sistema de agua potable. Tenemos en proyecto ya para firmar convenios con Palestina, Naranjito, Santa Lucía. Es decir, nosotros estamos llegando a más de, hasta estos momentos, a más de 120 municipios en el país. Y beneficiando a una población de 2.500.000 personas. Y eso estoy hablando solamente desde el inicio de nuestro mandato con presidente Lenín Moreno y hasta ahora. Esas son las cosas más nobles que podemos hacer. Porque el agua es uno de los recursos más importantes, más estratégicos que el país necesita. Y cualquier pueblo necesita para poder desarrollar. Y aún más, agua y saneamiento. Y sobre todo para combatir todas las enfermedades de origen hídrico. Y, inclusive, para dignificar la vida para movimiento económico. Para invitar a turistas nacionales e internacionales. Solamente decirle, por ejemplo, aquí en Santa Elena, el sector norte, el sector turístico de Santa Elena. Hemos entregado ya los fondos para hacer todo el sistema de agua potable. La estancilla en Manaví, los cinco municipios del sector norte, por ejemplo. Y déjeme decir, y también felicitar a Chone. Chone, un querido cantón que ha sufrido mucho. El día de ayer aprobamos más de 19.700.000 dólares. El día de ayer lo aprobamos en la misión agua segura para Chone. Así es que, felicitaciones a la población de Chone, a sus autoridades. Tienen razón para estar alegres. Nuestro vicepresidente va, tengo entendido que el día de hoy viaja a Chone para dar esta buena noticia para este querido cantón. Las 8 de la mañana con 51 minutos, estamos aquí con el ministro del Agua, Humberto Cholango. Además, como decíamos, gran luchador por las causas que tienen que ver justamente con el agua en el país. Lo conocemos en la época de la Conalle. Y se acuerda que estábamos en AER, camarada Stalin. De acuerdo. Sí, y conversamos mucho sobre varios temas. Hace 10 años, me parece. Yo creo que está un poquito más. Sí, sí. Antes de la Constitución. Antes de la Constitución. Sí, sí. Y de todo el tsunami que se vino después con Correa. Como saben decir, cuando éramos jóvenes. Cuando éramos jóvenes. Es verdad. Es verdad, porque uno dice hace... Está igualito. Uno dice... Pero está igualito. Hace 12 años, uno dice, no, nos hace mucho. Pero si se puede pensar, hace 12 años tiene uno 30 y pico, 40 y pico. O sea, pasa el tiempo. Pero en todo caso, como dice Stalin, está igualito. Y ya van dos años del actual gobierno, Humberto, y usted, viene manteniendo un trabajo sostenido ahí en el Senado. Ahorita acaba de anunciar dos cosas que son fundamentales para Guayaquil. Para Chone, que es un cantón que se inunda toda la vida. Sí, sí, sí. Y que el expresidente Correa dijo, cuando hicieron estas obras millonarias, de verdad millonarias, en tema hidráulico, dijo... Porque se seguía inundando, pues, ¿no? Dijo, bueno, y si no lo hubiéramos hecho... De hecho, antes se inundaban hasta la cabeza, ahora se inundaban hasta la mitad del cuerpo. Igual se sigue inundando, Chone. O sea, algo tremendo. Igual que dijo que se iba a bañar en Estero Salado. Igual que dijo que en 2017... Y cosas que son más demagógicas que nada, pero... Pero déjenme decir, de Estero Salado, ustedes conocen que han sido y son parte de la empresa pública. Hemos dado la viabilidad técnica, por ejemplo, de Merinos, de las esclusas que están construyendo. Y eso sí es un aporte fundamental. Por ejemplo, nosotros en eso pusimos todos nuestros contingentes, nuestros equipos técnicos para entregar la viabilidad técnica. Y felicitaciones a Guayaquil. De verdad, creo que de paso a paso estamos trabajando para algún día tener y decir que es una feliz realidad la descontaminación de Estero Salado. Eso es una gran noticia. Yo antes de continuar con las preguntas de Erika, de Alcides y de Stalin, quería insistir en esto del acto que se va a dar el día de hoy y que ustedes han dado la factibilidad técnica y que se da un componente del 40% no reembolsable para la gente más pobre de la ciudad de Guayaquil. Yo creo que, claro, son en este caso... ¿20 millones? ¿12 millones? ¿12 millones? Un poquito más, ¿no? Sí, no, el 40%. ¿El 40%? Ah, 12 millones. Sí, sí. 12 millones no reembolsables. Y son 90 mil, aproximadamente 90 mil beneficiarios de esto. Esto, en otras ciudades, pudieran decir, bueno, y es un análisis que pudiera hacerse, necesita también Guamote y necesita también Caluma y necesita también Bahía de Caraques y necesita también el Guavo, por decir, en diferentes lugares del país. Pero, digamos una gran verdad, estos sectores pobres, marginales y donde son asientos informales, Guayaquil, la gente que viene, viene de todos lados del Ecuador. O sea, y realmente, si no se hace este tipo de aporte por parte de ustedes a nivel del gobierno nacional, es muy difícil llegar con infraestructura básica. Sí, nosotros, como decía al inicio, estamos en más de 120 municipios, hablando de Guamote, por ejemplo, el día de ayer aprobamos tres proyectos en Guamote, 35 comunidades de Guamote, un sistema regional enorme, lo vamos a construir y estamos ya financiado todo listo en Guamote, por ejemplo, en Colta, por ejemplo. 35 comunidades. Y a veces la dificultad es porque hay muchas distancias. Sí, 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 por supuesto. Y otra cosa, déjeme decir, en norte del país, 162 comunidades de norte de Pichinche y de la provincia de Imbabura, con una población de 260 mil personas, estamos construyendo un sistema de agua potable para las comunidades. Esas son las cosas que definitivamente van a cambiar la vida de la gente, la vida de esas provincias. Esas son las cosas nobles que nuestro presidente y nuestro gobierno lo está haciendo y lo decimos con absoluta certeza. Por ejemplo, en la provincia de Cotopaxi, solo, solo, en Pujilí, Cantón Pujilí, el sector más pobre del país, estamos construyendo en 43 comunidades agua potable y ya hemos empezado a inaugurar en tres comunidades. O sea, son cosas, aprobamos para un sistema regional, por ejemplo, en Tunguragua, que van desde Mocha, Quero, Ceballos y Ambato, que aglutina a 27 mil personas. Chibuleo, por ejemplo, Ocimiatu, San Luis de Pambil, aquí en la provincia cercana, en la provincia de Bolívar. Ayer aprobamos para Nave, San José de Chimbo, Patate, aprobamos para Carlos Julio Arosemena. Hemos aprobado proyectos muy importantes, por ejemplo, más de 14 millones de dólares en Paltas, que es un cantón querido, pero... ¿En Paltas? ¿En qué provincia? Es en Loja. ¿En Loja? ¿En Loja? ¿En loja parte remorzable o parte creyente? El 60% tienen, por ejemplo, ahí subsidio, ¿no? 60%, porque son, como decía, los parámetros, los niveles de pobreza... Depende, eso depende, no todos los cantones tienen el mismo subsidio, el mismo subsidio. Por ejemplo, estamos financiando aquí, en la provincia de Loro, todo el sector, Saruma, Portobelo... ¿En la parte alta? En la parte alta, sí. Piña, Santa Rosa hemos financiado, también estamos financiando sistemas de agua potable y alcantarillado. ¿Y esos son sistemas regionales? Son sistemas regionales. ¿Cómo se maneja? ¿En una comunidad con hogar? ¿Cómo es un poco para venderla? Depende de la propuesta de nosotros como gobierno nacional, no venimos a imponer ni a controlar absolutamente nada, sino los señores alcaldes tienen la absoluta libertad de escoger los proyectos y de proponer. Sobre todo lo que nosotros decimos son los estudios que estén bien hechos, damos la viabilidad técnica y incluimos en la misión para poder financiar. Así es que es más bien los señores alcaldes o las alcaldesas tienen la absoluta libertad de que proyectos puedan proponer. ¿Cuáles serían los parámetros de estos proyectos con respecto a tiempo, por ejemplo, o con respecto a distancia? ¿Cómo, en base a qué, ustedes aprueban el proyecto? Mire, los estudios que nos hacen llegar los municipios a través de sus consultores, ahí nosotros miramos. Nosotros no ponemos tiempo ni distancia ni el monto de presupuesto, no, sino el alcalde o la alcaldesa dice, este es el proyecto que quiero hacer y listo. ¿Y el número de beneficiarios? El número de beneficiarios, por ejemplo, por eso decía Esmeraldas, por ejemplo, 130 millones que estamos financiando ahí, hemos avanzado casi en un 90% ya, teníamos antes, teníamos antes 4 horas al día de agua en Esmeraldas, hoy tenemos promedio 20 horas, ya, ahora tenemos otra dificultad en Esmeraldas. Antes teníamos problema porque no había agua, la gente se molestaba y se levantaba, hoy en cambio ya tenemos agua. Se solucionó el problema. Se está solucionando. Se está solucionando. En Esmeraldas tenía un problema. Un problema gravísimo. Pero el problema ahora es que ya como tenemos agua, empieza por los sistemas de construcciones antiguos, en las conexiones empieza a tener dificultades, o sea, es la fuga de agua, la prisión. Son cosas que vamos enfrentando y estamos resolviendo y aspiramos, aspiramos que vamos a seguir con esta propuesta política, con esta propuesta que nuestro presidente ha planteado y está llegando estos beneficios. Lo poco que tenemos y ustedes conocen y todos conocemos la situación económica que atraviesa nuestro país. Por eso, lo poco que tenemos, estamos redistribuyendo de manera equitativa con justicia para llegar a los sectores más necesitados del país, como en este caso, ahora, aquí en la ciudad de Guayaquil, en los barrios populares. O sea, que se quede atrás esa historia de inundaciones, de contaminación, de lodazales en las vías. Eso será parte del pasado. Enfermedades gastrointestinales, enfermedades de origen hídrico que prácticamente ponía en riesgo la salud pública de nuestro país. Las nueve de la mañana con un minuto, Erika Poveda, Gran Noble, no, Erika, o Alvarado, yo le estoy molestando. Ministro, yo diría que nos comente dentro de la misión Agua y Saneamiento para Todos, que en teoría, usted ya nos ha comentado que se han aprobado alrededor de 142 proyectos de agua potable y saneamiento. Un poco, me gustaría que para ilustrar a nuestros oyentes, que nos diga el mapeo de cómo está distribuido esto, en qué provincias, no necesariamente por cantones, sino en qué provincias es donde está la mayor cantidad de porcentaje, en donde se ha trabajado, entiendo, en base a las necesidades que ustedes han evaluado, ¿no? Bueno, a ver, estamos trabajando en las 23 provincias del país, en las 23 provincias. Galápagos, estamos recién haciendo propuestas de estudios que seguramente en los próximos meses tendremos ya esos estudios para poder avanzar en la siguiente fase. Pero de las 23 provincias del país, nosotros hemos intentado redistribuir de manera más equitativa, pero también ahí es la propuesta, la propuesta que planteen los señores alcaldes. Y por eso hemos tenido muchas reuniones con los señores alcaldes y hemos planteado, miren, alcaldes, por favor, está bien que hagan puente, que está bien que hagan la cancha sintética, está bien que hagan arreglo de veredas, pero resolvamos estos problemas. O sea, nosotros tenemos subsidio para esto. Cuando nosotros llegamos, créame, y soy muy sincero en esto, cuando nosotros llegamos y cuando decíamos tenemos esta misión, que vamos a entregar con subsidios, ¿no? La mayor dificultad que nosotros tuvimos era no teníamos estudios. Convencer a los alcaldes de que lo hagan. Convencer a los alcaldes que invierten en los estudios. No, no, no tenían. Vean, hoy, más bien, y en la campaña electoral que pasó, por ejemplo, casi todos los alcaldes en gran parte del país promocionaban que van a resolver los problemas de agua y de alcantarillado en sus ciudades. Para nosotros, como gobierno nacional, es un logro que hayamos, por lo menos, llegado a la conciencia de los que estaban proponiendo los candidatos y que esto sea una política pública que podamos empujar hacia adelante. Ahora, dentro de todos los, me ha dicho que ha distribuido equitativamente, de acuerdo a las necesidades y los proyectos que se han presentado, ¿cuál es la proyección de inversión para toda esta misión? Nosotros, en la misión, bueno, ustedes conocen las OEDS, que tenemos a 2030, ¿no? Nosotros nos enfocamos en ese ritmo y ojalá pudiéramos resolver mucho más antes y ojalá pudiéramos llegar a la meta que nosotros queremos llegar en el 2030. Pero nosotros, el proyecto de la misión, el proyecto original de la misión concebido, es una inversión de 2 mil millones de dólares en una primera etapa que debería ir. Aquí yo quiero aclarar, porque a veces dicen mucha gente, no es que entonces el gobierno nacional, la Secretaría del Agua y el Banco de Desarrollo, ellos son los que están ahí contratando. No, nosotros aprobamos los proyectos y el banco automáticamente llega ya a firmar con los municipios y toda la contratación, ¿no? La contratación de la obra. Todo eso es potestad de los municipios. Nosotros, como gobierno nacional, no queremos entrometernos, más bien respetamos los niveles de competencia y la autonomía que cada una de las autoridades locales tiene. Lo único que nosotros hacemos es aprobar, entregar los subsidios y, obviamente, dar seguimiento a la obra, ¿no? A la obra que se ejecute, que haga bien las cosas. 9 con 14. Don Manuel Humberto, el fondo de agua, ¿no? Que se creó con el fin de preservar la cuenca del río Daules, que es la que abastece de agua potable, de agua para potabilización a Guayaquil. ¿Qué aporte está haciendo actualmente? Bueno, nosotros hemos firmado, siendo parte socio estratégico, como ente rector de la política pública en el sector hídrico, con todos los integrantes del fondo del agua, estamos trabajando en las propuestas técnicas, más bien, por ejemplo, cómo vamos, conjuntamente con los municipios, cómo vamos a desarrollar la delimitación, por ejemplo, de la cuenca del Daule. Sí. Primero. Segundo, cómo vamos a trabajar todo el tema para desarrollar una política de recuperación, de reforestación en muchas partes que se ha perdido. Otro tema es, hemos conversado con el señor prefecto, por ejemplo, la cuenca del río Guayas y que también es afluyente Daule. Claro, es uno de los dos. Claro, empezar a trabajar con el resto de las provincias, porque no solamente es un problema de trabajar la sedimentación aquí, sino de cómo empezar a prevenir en la parte alta de las provincias de Cotopaxi, de Chimborazo, de Bolívar, de Cañar. Claro. Entonces, cómo empezamos a trabajar en una especie de mancomunidad de los gobiernos locales para poder ir viendo la manera de cómo podemos contrarrestar al futuro. Es, solamente antes de ir con Erika, un gran impulso que el Senagua esté en el fondo de agua para la conservación de la cuenca, justamente del Daule y que va hacia el Guayas. Entonces, ayer nos decían que el Guayas es el río más grande, la cuenca es la más grande del Pacífico. O sea, Alaska a Punta Arenas o a Tierra del Fuego, como lo quieren decir. Sí, el Guayas, el río Guayas es uno de los ríos más grandes de la cuenca del Pacífico. A la Amazonía tenemos las otras... Ah, no, pues allá son... Claro, por ejemplo, en el Ecuador, nosotros tenemos tres cuencas que van hacia el Pacífico, Guayas, bueno, Manaví, que algo, y también Esmeraldas. Y de ahí tenemos el resto de seis o siete cuencas hidrográficas van hacia la Amazonía, por ejemplo. Los grandes ríos, el 80% de recurso hídrico va hacia la Amazonía. O sea, es otro de los temas que tenemos que discutir y analizar. Por ejemplo, el 7% de agua durante estos 50 años ha desaparecido en la cordillera de los Andes. Los glaciales han reducido en un 40% a 45% en estos 50 años. En 13 ciudades del país, hasta el año 2050, vamos a necesitar el 50% más de agua. Entonces, no solamente es tal vez decir, bueno, con la misión o plan nacional de riego, sino cómo vamos a enfrentar esta realidad hacia el futuro. Es una gran realidad. Erika, 9 con 17. Sí, yo he estado viendo aquí dentro de la misión y la visión que tiene la Secretaría del Agua. Una de las cosas que me llama la atención es la visión. La Secretaría del Agua garantizará de manera eficiente el cumplimiento de los derechos consagrados en la Constitución referente al acceso, uso y aprovechamiento justo y equitativo del agua a través de una gestión integral e integradora de los recursos hídricos. Mi pregunta va en el sentido de que una vez que ustedes han trabajado por proveer a través de esta misión de agua y saneamiento a ciertos sectores que no lo tenían, ¿se está trabajando en algún tipo de política que se explique a la ciudadanía la importancia del agua y cuál debería ser su uso? Porque tenemos que cuidar esos recursos. Sí, nosotros tenemos normativas reguladas. O sea, no es porque entregamos los subsidios nada más. Tras de eso va normativas. Por ejemplo, tienen que hacer uso eficiente. Los municipios tienen que encargar hacer una campaña intensa. Tenemos que realizar todo el catastro y la legalización de las conexiones. Tenemos que actualizar las tarifas de agua porque no es posible que en casi en más de la mitad de los municipios las empresas públicas de agua estén en quiebra. O sea, eso no es posible. O sea, eso no es posible. Hay algunas ciudades que cobran dos centavos. O sea, no vas a poder sostener. O sea, nunca eso. Imposible. Imposible. Es una irrealidad. O sea, eso es lo que estamos haciendo y hemos hablado con absoluta claridad. No sé si ventaja o lo que sea, pero yo, por ejemplo, en algunas provincias de la sierra hablo con absoluta claridad. Y la gente, o sea, si explicas bien, si concientizas bien la gente, obviamente que acepta. Porque si no, si solamente el señor alcalde y los concejales se reúnen para revisar las tarifas, ahí la gente... O sea, y eso también es un problema político. Se ha vuelto... O sea, porque los concejales y el señor alcalde no toman las decisiones porque están calculando la reelección posiblemente o que su imagen política se va a dañar. No, más bien hay que trabajar con la gente, dialogando en cada barrio, en cada comunidad, en cada recinto, explicando el beneficio que van a tener. Entonces, eso es lo que nosotros hemos hecho. A pesar de que esa competencia, esa actividad es de los municipios, pero nosotros lo estamos haciendo y estamos acompañando. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo a todos los voyaquileños.